Hola amigos, ¿cómo están? Ya desde el Karting Club Paraguayo para el Asun Summer 2023. Queremos contarte que acá la estamos pasando súper bien con muchísimas novedades y ya está con nosotros Javier Fretes. Es organizador del evento y nos va a comentar acerca de esta gran fiesta. Bueno Javier, bienvenido a Venus Media. Comentanos, de entrada ya estamos al lado de uno de los vehículos más icónicos del evento. Bienvenidos, bienvenidos sea a lo que es el Asun Summer. Y la verdad que sí, es un auto ya leyenda del mundo de los autos japoneses. Es un Nissan Silvia, él está viniendo de Encarnación a Exponer. E inclusive es uno de los vehículos que hoy mismo va a estar destacado acá en el evento. Así que, sí, metenlo más. Bueno, y la gente que quiera acercarse todavía tiene tiempo, pueden conseguir sus entradas, acercan y pueden ya venir a disfrutar. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que la gente estaba preguntando en la entrada, cómo se adquieren directamente en puerta. Vamos a estar teniendo las entradas que es ínfimo, 15.000 guaraníes, nada más. Es para que venga la familia, venga a disfrutar lo que es el evento. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar de todo tipo de vehículos. Van a encontrar vehículos clásicos, modificados. Vehículos, como te digo, por ejemplo, que en el caso de Nissan Silvia, que es icónico. Tenemos gente que está viniendo de Chile. Hay gente que está, por ejemplo, de Argentina. Tenemos gente de Brasil. E inclusive, por ejemplo, estamos teniendo youtubers que son de este mundo. Así que, es un evento prácticamente bueno. Inclusive, como te estaba comentando hace rato, ayer estaba cargadísimo, cargadísimo. E inclusive, estuvimos haciendo destapes de proyectos nuevos que tenemos, por ejemplo, de ese lado. Pero, aquel, por ejemplo, es un Golf MK3 con kit Rocket Bunny. E inclusive, si querés, te puedo llevar a mostrarte en ese sector. Inclusive, lo destapamos para que pueda tener un pequeño paneo de eso. Claro, podemos ir acercándonos así rapidito para poder ver eso. Y de paso, la verdad que varios de estos vehículos, aquel BMW rojo, por ejemplo, me gusta bastante. Es descapotable. Y bueno, cada uno con su estilo también, seguramente, según el gusto de cada dueño que viene de diferentes puntos del país. Sí. De hecho, que ellos pasan por una, digamos, selección. Pasan por una selección a través de la página de la Sun Summer, por Facebook. Y también nosotros, a la par que seleccionamos, vemos, por ejemplo, los vehículos que en este caso son de estos que hacen el lanzamiento oficial, que nos muestran su proyecto, que nos muestran el proyecto, por ejemplo, de cero. ¿Cómo trabajaron con lo que es el tema de, digamosle, del primer tornillo, trabajando por el motor y por lo que es en sí el vehículo? Ahora, por ejemplo, te voy a destapar para que puedas ver. Vamos a ver, vamos a ver, tres, dos, uno, cero. ¡Wow! ¡Me encanta el color! Este, como dije, es un Golf MK3 alemán, que tiene Kid Rocket Bunny. Es un estilo, por ejemplo, que acá en Paraguay no vas a ver por ver. Y el gasto que tiene es increíble. Y lo tenemos acá en la Sun Summer. Lo tenemos acá en la Sun Summer. ¡Háblame de esas llantas, por favor! Estas llantas, por ejemplo, son estadounidenses. Al dueño del vehículo le costó 10 millones y pico. Le costó 10 millones y pico, así que... ¿De dónde viene este vehículo? ¿De qué parte del país? Este, este, por ejemplo, es de acá en Central. Ah, perfecto. Es de Itagua. Ese Audi que está allá, ese es de Posadas Misiones. O sea, de todo el país. Sí, sí. Este es de acá, de Paraguay. Este es de Argentina. Ah, la Argentina, la Argentina. O sea, que a nivel internacional también tenemos acá. Sí. Este viene de Argentina. Y justamente acá con nosotros está el YouTuber que te había dicho, Frank. Este, este, por ejemplo, es un vehículo que nosotros lanzamos ayer a la noche. Es un auto prácticamente inmaculado. Es un Audi, creo que, creo que es, si no me equivoco. Sí, el Audi 100. En Argentina, por ejemplo, muy poco hay esto. Él lo restauró de cero. El dueño se llama Alessandro Martins. Ellos vienen de Posadas, Argentina. Este viene de Ciudad del Este. Este también es un auto icónico. Es un Sagadero Summer. Summer. Es brasilero. Es brasilero. Está equipado hasta los dientes. También tenemos esto. Bueno, una variedad inmensa, Javier. La gente tiene que venir a vivir la experiencia, pasarla bien. Ideal para el domingo, incluso con la familia, venir a disfrutar. Hay tiempo. Las entradas súper accesibles. Así que reiteramos la invitación para que la gente se pueda acercar y pueda aprovechar este último día de Alessandro Summer. Sí, están bienvenidos. Gracias a ustedes, Venus, por apoyar lo que es el evento de Alessandro Summer, ya de la cuarta edición. Ojalá que el próximo año volvamos de nuevo a estar juntos. Y agradecerle como dije a Pamela, que ella no hizo el aguante, ella no estuvo bancando de que inició todo esto. Y nada, más que agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Y vamos a seguir acompañándoles. Vale, adelante, la fiesta de ustedes. Nosotros vamos a seguir disfrutando, así que te invitamos a vos que aproveches estas últimas horas del Alessandro Summer. Ahora seguimos con más canciones por Venus.